Continuando con las notas en la actualidad y a través de Megatelevisión, vamos a compartir las declaraciones manifestadas por el señor Intendente Departamental, una vez culminado el acto. En primer lugar, unos buenos días a la audiencia de Megafm. Para mí fue un gusto enorme. El balance, por supuesto, es bien positivo. Los protagonistas de esta historia son los ciudadanos de Orgar y, por supuesto, los concejales. La verdad que me emocioné mucho cuando todos juntos pusieron la ofrenda a Artigas. Así que la verdad que estoy muy contento. A nivel departamental, ¿cómo venimos trabajando? Bien, bien. La verdad que estamos ordenando un poco la casa. Como nos faltan recursos, tuvimos que parar todos los servicios contratados. Paramos también todas las horas extras, excepto aquellas que son necesarias. Y bueno, mañana lunes a las 19.30 vamos a tener una conversación con todo el personal de confianza de la Intendencia para explicarles la situación, cómo está, y sobre todas las cosas, cómo va a ser el quinquenio para adelante y cómo lo vamos a manejar en ese sentido. Y estamos también gestionando tal vez que para el mes de agosto un préstamo bancario, tener abierto una vía de crédito por las dudas que necesitamos para el pago de los funcionarios y de los proveedores. La verdad que nosotros no tenemos mucha fe que esto se revierta en poco tiempo, pero por ahora estamos un poco desfinanciados. Recién el grueso del dinero de la Intendencia Municipal viene en diciembre, en noviembre y diciembre. Por lo tanto, estamos con un poco de temor que en estos meses que el ingreso de las partidas nacionales, las transferencias nacionales son pocas, no tengamos lo suficiente como para afrontar los pagos de los sueldos y de los proveedores. Por esa razón es que vamos a abrir esta instancia de un crédito bancario para afrontar esos gastos si es necesario. ¿En caso de ser necesario, qué cifra se maneja aproximada? Yo creo que estaríamos manejando alrededor de lo que teníamos ahorrado cuando nos fuimos, los 60 millones de pesos. Ahora, si hay algo más para acotar, bueno, agradecerle su atención. No, no, acotar es justamente eso, que me pareció formidable que el municipio de Vergara esté todo junto, que todos los concejales estén todos juntos y que todos ellos pusieron la ofrenda. La verdad que ver esto para mí es una cosa que me deja alegre y contento. Y bueno, vamos a trabajar por Vergara.